Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornel de Setados y esto es Minecraft. Estamos a martes y bueno, os voy a explicar que un suscriptor me ha hecho un mapa para enseñaros Resurpack y yo os voy a enseñar el mapa más o menos para que veáis como es y ya a partir del sábado que yo subo Resurpack o Testurpack, como preferís llamarlo, vais a ver los mapas como van cambiando y como se van a ir enseñando. Entonces, yo creo que merece la pena enseñar este mapa, a ver qué os parece, quiero vuestras opiniones, ¿vale? Y bueno, si alguno de vosotros se atreve a hacer alguno, pues más o menos para que se hagan alguna idea de lo que hay que poner. Y si luego me lo quiere pasar, por supuesto que, ¡ole! En este caso el suscriptor se llama Carlos Kassel, que he grabado ya muchas veces con él y en la información del vídeo encontraréis su canal. Repito, si alguno de vosotros se atreve a hacer un mapa de este tipo y me lo quiere pasar, yo evidentemente, si veo que es mejor que este o que es parecido a este, usaré el que me ha hecho el suscriptor y el que me ha hecho Carlos, ¿vale? Y aparte, si el suscriptor tiene algún canal, a mí no tendré, yo no tendré ningún tipo de problema de poner en la información del vídeo su canal. Para nada, de verdad, porque es un trabajo que hacéis vosotros y yo de alguna forma agradezco. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quién hay que arreglarse más? Bueno, esto es fácil, ¿vale? Esto que veis aquí es el mapa en sí, ¿de acuerdo? Vamos a contener cuatro zonas, ¿vale? Una del desierto, ¿vale? Como veis aquí. Voy a meterme dentro. Opa, voy, aquí estoy. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso, para enseñar un poquito los cofres, para enseñar los tipos de ladrillos y demás que hay aquí, ¿de acuerdo? Es una forma fácil. Bien. Los bambús, ¿de acuerdo? Perfecto. La arena y demás, cómo cambiar las antorchas, cómo cambiarían las antorchas en este caso, ¿vale? Es un rollo la zona del desierto, ¿no? Luego la zona un poco más de flores, las flores en general, cómo serían y los árboles, ¿vale? Estaban puesto un par de tipos de árboles diferentes, así que también queda muy interesante. Y luego un rollo nieve, ¿vale? Para ver lo que sería el hielo, para ver cómo sería la lava. Y estos tipos de árboles y, bueno, y hierbajos y demás cosillas, ¿vale? Que también es interesante. Luego por dentro, las puertas, la madera y todo eso. Y empezaríamos una rutita de color rojo, un camino rojo, donde veríamos los pistones y todo el tema de la redstone, ¿vale? Como veis. Y luego el tema de las piedras, las maderas y demás, ¿vale? Las flores diferentes, ¿veis? Lo que tendrían siendo las escaleras, las lámparas, los cofres y demás. Y, bueno, subiríamos para ver las antorchas de redstone, ¿cómo serían? Para entrar en ver cómo sería la mesa de encantamientos, las librerías y demás, ¿vale? Que también están muy bien. Los cuadros, ¿de acuerdo? Para ver cómo son los cuadros, que seguramente en los texture pack cambie un poco. La mesa de encantamientos, digo, lo de las enderpearls, o sea, el cofre de ender, las cajas de música y la caja de discos, las camas. Y, bueno, eso por aquí, ¿vale? Ya no habría más. Ya podríamos salir tranquilamente de la casa. Vale, vamos a cerrar la puerta. La verdad es que el mapa me ha gustado mucho, está muy bien, ¿vale? Ponemos la mapa aquí arriba, como veis. Muy bien. Eso está chulo. Y, bueno, ahora viene la parte un poco más diferente, ¿vale? Viajar al nether, le damos, y damos un TP ya, ¿vale? Esta es la vuelta del spawn. Y, nada, si yo entrar adentro, me voy a topar con lo que viene siendo ya un... Bueno, estoy dentro del nether, pero me voy a topar ya con lo que viene siendo un castillo de estos que hay en el nether, ¿vale? Así que, estupendo, y ya la lava de por sí. Lo podríamos ver en el texture pack sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y luego, bueno, vamos a volver al spawn. Viaje a la mina. Y venimos a la mina para ver cómo serían, pues, los diferentes ores y bloques de los ores, ¿vale? A ver, vuelta del spawn, los hornos y demás, las esmeraldas, el oro, el hierro... Pues eso, la mina en general, ¿vale? Lo que vendría siendo el spawn, ¿vale? ¿De acuerdo? La tnt, o sea, creo que está muy bien. Está muy bien hecho el mapa, es muy completo, ¿de acuerdo? Y os animo a que si hacéis alguno, me lo paséis. Y estupendo. Y, bueno, el end, el end, ¿vale? Llegamos aquí. Y, bueno, entraríamos al end sin ningún problema. Lo mismo, ¿de acuerdo? Volvemos. Y va un generador de mobs, ¿vale? Aquí te salen todos los mobs, ¿vale? Generar pollo, generar bruja, generar el gober en hielo, pum, pum. ¿Ves? Ahí van apareciendo todos. ¿Veis? Ahí están. ¿Veis? Sería ponerlos todos, ¿vale? ¿Veis? Ya van, a ver si va saliendo. Bueno, va poco a poco. Vale, genial. Entonces, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Está claro, esperad. Ahí está. Zombie base. Tal, 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 tal. ¿Sabes? Que vamos a poder ver todos los enemigos aquí tranquilamente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, está muy bien. Es divertido, ¿vale? Y, bueno, vamos a volver al spawn. Y ya está. ¿Ves? Me ha paralizado por Carlos Carlos para cordones de atados. Un saludo. O sea, no sé. Me ha gustado mucho. Está muy currado. Me ha gustado, de verdad. Lo agradezco. Gracias, Carlos. Y animo a los demás suscriptores que estéis viendo ahora mismo este vídeo. Uy, buh. Este árbol va a desaparecer. Vale. Veo que se va a quemar y la vamos a ordenar. Esta a lo mejor también, ¿no? Sí, es posible que esta también se queme más adelante. Sí, de hecho, mira, se está quemando. Vale. Perfecto. Y, bueno, deciros que esto es todo, ¿vale? Qué gracioso el agua cayendo contra la lava. Vale. Es chulo. Y, bueno, esto es todo, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el mapa, pues darle a like, comentarme. Y si queréis hacer alguno, comentarme también. Y, nada, espero vuestros mapas con ansias para poder grabar test-tour-pack diferentes cada semana. Y, nada, chicos, mañana más y mejor. ¡Hasta luego!